Una carne muy rica es sin duda alguna la carne de avestruz, pero pocos productores se han dedicado en nuestro país a esto, pero hay gente que sigue trabajando y mucho y muy bien en nuestro país. El señor Javier Franco nos cuenta cómo hace que en la unidad productiva de Pirayú, donde cría diversos tipos de aves, pero también hace cría de avestruz. Bueno, muy buenos días. Estamos en la granja del acuario San Lorenzo, en la compañía cerroera de la ciudad de Pirayú, correspondiente al departamento de Paraguay. Esta es una granja de 15 hectáreas más o menos que tenemos, que habíamos adquirido en el año 2000 más o menos. Y siempre me gustó el tema de cría de los animales, de criatura prácticamente críe distintos tipos de animales y tenemos bastante experiencia en la cría de conejos, codornices y distintas otras aves. Es un hobby que con el tiempo se volvió negocio. Gracias a ello, a trabajar con los animales por la constancia, pudimos obtener muchísimos logros. Acá tenemos una granja, una unidad de producción, donde estamos criando gallinas de prácticamente como 40 variedades, más o menos de las gallinas ornamentales. Aparte de eso, también estamos criando faisanes, pavos reales, pavos comunes, gansos, guineas. Tenemos de todo un poco. Inclusive estamos teniendo también los avestruces africanos que habíamos adquirido de la granja Buni. El señor Javier Franco destacó que la cría de avestruces, su faena y aprovechamiento pueden ser interesantes económicamente hablando. Y la carne del avestruz es muy apreciado a nivel mundial, en el extranjero y los precios que tiene son muy interesantes. Lastimosamente son pocos los que se dedican a la cría de estos. Si hubiese más volumen, hubiese más gente que estén criando eso, entonces tendríamos algo que ofrecer afuera de la carne de los avestruces. Porque esto se aprovecha todo, desde la pezuña, las plumas, el cuero, la carne, los huesos, todo se aprovecha de los avestruces. Inclusive en algún momento tuvimos alguna visita de gente del Japón que ellos querían que en nuestro país se les produzca el tema de avestruces. Pero como no había mucha gente que estaban en el rubro, entonces parece que se fue apagando el interés que fueron teniendo. Si una persona muestra interés en la cría de avestruces, ¿qué les recomendaría? Normalmente lo que se recomienda es un trío, un macho y dos hembras más o menos. Y tiene que tener un lugar espacioso. Acá ellos tienen más o menos un 30 metros de ancho por 120, 130 más o menos de largo. Y con eso ellos andan como si fuese prácticamente libre. Corren, caminan y tienen suficiente espacio para moverse. Y acá tenemos dos parejas de los avestruces. Y ellos empiezan a poner más o menos en julio y va hasta marzo más o menos la temporada de puesta. Llegan a poner bastante huevo y son animales muy longevos que por 40, 50 años más o menos se pueden utilizar como reproductores. Vimos que el ejemplar que estaba cerca nuestro tenía el pico de un color rojo intenso. Sí, en la temporada de cría los machos, por ejemplo, se vuelven más intenso el pico y en las patas se vuelven un color más rojizo. Y en la época de reproducción ellos mezquinan mucho el área donde están. No permite que cualquiera entre en su lugar porque mezquinan mucho los huevos e inclusive los machos pueden dedicarse a incubar sus huevos. Normalmente nosotros recogemos y la reproducción hacemos con incubadoras. Más o menos el periodo de incubación es de 42, entre 42 y 45 días. ¿Se recomienda dejar que ellos incuben sus huevos o es mejor sacarlos del nido y hacer que las crías nazcan en incubadoras artificiales? Realmente nosotros hacemos la cría por medio de incubadoras. Cuando nacen le tenemos aparte, ¿verdad? Porque son muy delicados hasta los tres meses más o menos. Una vez pasados los tres meses ya son mucho más resistentes, ya no tienen mayormente problemas. Y nuestro clima se puede criar sin ningún problema. Lo ideal es el chaco, por ejemplo, porque a ellos la humedad es lo que no le viene. Pero yo tengo un hijo que es veterinario que él me envió un video que allá ellos en la nieve inclusive están criando los avestruces. Los avestruces pequeños están caminando en la nieve. Y él me dice, papá, mirá cómo acá crían. Y acá crían así, porque nosotros con el clima que tenemos no vamos a poder criar. ¿Cómo es la nutrición de un animal tan exótico y grande a la vez? ¿Y cómo se realiza la sanitación? Hay balanceados comerciales específicos para los avestruces. Ellos se alimentan de los verdes, de los pastos. Y aparte de eso se le complementa con un balanceado. Que consumen más o menos entre un kilo, un kilo y medio más o menos dependiendo de la temporada. Se le puede sanitar directamente. Hay productos inyectables que se le puede poner y también en el agua se le pueden dar cuestiones antiparasitarios. Y normalmente son animales muy resistentes. Mayormente una vez pasado la etapa de tres meses ya son mucho más resistentes. Lo que se hace de tanto en tanto es una desparasitación. Quedamos sorprendidos con una danza del avestruz. Esa es una danza del cortejo. Porque parece que acá está habiendo alguna posibilidad de alguna hembra por ahí. Entonces está haciendo el cortejo. Es una forma de mostrar su belleza y mostrar lo que él tiene para poder atraer a las hembras. A partir de los tres años más o menos ellos están en condiciones de criar. Y son bastante dóciles cuando se le tiene. Y están avanzando. Ellos tienen dos pezuñas muy filosas. Y lo que no hay que descuidarse de ellos, ellos patean de frente. Y en esta temporada ellos no quieren que la gente se acerque a sus piquetes. Porque es seguro que hay huevos. Entonces mezquinan ellos eso. Finalmente el señor Javier Franco destacó que los interesados en visitar su establecimiento denominado La Granja no solo se encontrarán con los avestruces, sino también con diferentes tipos de aves como faizanes, patos, pavos, gansos, gallinas y muchas otras especies animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!